¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están, malditos degenerados? Sí, lo sé, esta semana todas las redes sociales han explotado con Macanaki. Sí, ese cara de drogadicto. ¿Pero quién carajo es Macanaki? Bueno, es este. Este es una locura, me hablan todo el puto mundo. Oh, sí, la puta fama. La puta fama, concha su madre. Me hablan todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. La puta fama, concha su madre, concha su madre, concha su madre, concha su madre. El puto doctor, hijo de perra. ¿Qué carajo acabo de ver? ¿Cómo esto puede ser viral? Es medio raro. Y no te preocupes que se pone más raro aún. Resulta que este tipo Macanaki se hizo conocido porque salió desnudo en una bicicleta en una protesta en Perú. ¡Ah, mis ojos! Menos mal que te lo mostré censurado porque no lo quieres ver. Y a partir de ese video se ha vuelto tendencia por todo el país. Los TikToks tienen miles de vistas, todos los influencers lo quieren entrevistar, burlarse de él, aprovecharse de sus views. Y hasta ha sacado una canción. ¡Te dije que era un drogadicto! ¡Pero calma, calma, calma! Según la información que tenemos, hay gente que dice que en verdad no es un drogadicto, sino que es una persona especial. Si sabes a lo que me refiero. Pero lo importante aquí no es esto. Macanaki se ha vuelto una sensación. ¿Ha salido en película por nosotros? Hola, ¿qué tal? Acá me encuentro en Inca Producciones con mis actores hermosas, lindas, hermosas chicas. Me sentan... Si yo puedo, porque usted no puede. Y si me preguntas a mí, para mí es el fenómeno de la estupidez del internet. La internet suele empujar a este tipo de personajes solo por Borbo. Acuérdate de Faraón Los Shady, de Tapir y de Majin Buu. Una cosa es reírte con ellos y otra cosa es que te rías de él. Porque tú sabes que nadie se está riendo con él. Todo el mundo se está burlando de él. ¿Cómo salir desnudo en una bicicleta, actuar como un drogadicto en videos y hacer directos sin sentidos, te puede generar tanta fama? ¿Acaso Macanaki será como los otros, como Faraón, como Tapir, una moda pasajera? No lo sé, solo el tiempo lo dirá. Así que por el momento, ¡que vivan las drogas y el puto adulterio! Porque el internet está cada vez más rara. Pero ahora sí chicos, vamos a ver los videos que me han enviado. Y esta semana me han enviado un video porque saben que soy fanático de la lucha libre. Y este video es sobre una despedida de solteros en un ring de lucha libre. ¿Qué podría pasar mal? ¿Se murió? ¿Le plantó toda la bota como el Undertaker? ¡Atangan a Carlitos! ¿Acaso el otro se puso celoso porque era su esposo? ¿Y por qué le quería hacer un baile sensual en medio de ring? ¡Esto no tiene sentido! Y después dicen que la lucha libre no es real. ¿Cómo no va a ser real? Me recordó a este video muy similar. ¡Québrala, québrala! ¿What the fucking fuck? ¿En qué universo este gordito pensó que una silla de plástico iba a aguantar todo su peso? Supongo que estaba motivado porque todo el mundo le decía ¡Québrala, québrala! Y bueno, ¡la quebró! ¡Québrala, québrala! Y sí, es otro video donde no entiendo por qué hacen este tipo de cosas. Porque cuando termina de quebrarla, se queda ahí tirado como si se hubiera muerto. ¿Qué le pasó? ¿La diabetes? Supongo que serán los nervios de estar haciendo algo en frente de muchas personas. Le puede pasar a cualquiera. Como le pasó a este futbolista. ¿What the fuck? ¿Se olvidó de la pelota? Seguro pensó, bueno, ya se pasó la pelota y estoy aquí, así que a darle. Y no, no sé si está borracho o en verdad pensó que le pegó esa chalaca a la pelota. Por eso te digo que la presión del público puede ser muy dura. Al igual que la caída. Así que ten cuidado. Bueno chicos, este video nos llega do Brasil. Si, 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 es el meu amigo Subobu. Y es sobre este anciano que está en un partido de fútbol un poco aburrido y quiere hacer unas dominadas con un huevo. Jafá, ¿qué esperabas? Es un huevo en una pelota de tenis. Todavía pone esa cara de decepción. Y la gente de atrás se tira un ruffle a mouth. No entiendo lo que le pasaba por la cabeza. Bueno, aparte del huevo. ¿Pensó que iba a rebotar? La verdad que no entiendo estos brasileros. Están malucos, mi amigo. Porque este gordito, por ejemplo, quiere pasar por este aro. ¿Lo logrará? Oh my god, esperó un epic fail y fue un epic win. ¿Cómo lo hizo? Si era el tamaño de Majin Buu. Estos brazucas están que desafían las leyes de la física. Primero un abuelo queriendo dominar un huevo. Y ahora este gordito pasando por un aro del tamaño de su dedo. ¿Qué carajo está pasando en Brasdel? Yo sé que el universo tiene muchos secretos, pero no sabían que estaban en Brasil. Así que la próxima vez que veas un brasilero, que no te sorprenda que haga algo espectacular. O bueno, algo totalmente estúpido. ¿Qué es lo más probable? ¡Euso Double! Así como la estupidez de los shorts, porque estamos en What The Fact Shorts. De lunes a viernes estoy subiendo un video a la semana para que no tengan que luchar contra este horario de subir dos videos a la semana. Así que todos los días, What The Fact Shorts solo para ustedes. Así que vayan a la página, denle like a los videos y deja tu comentario. Que eso va a ayudar mucho a que salgan en el algoritmo. Como siempre, yo soy Mox y nos vemos mañana en los What The Fact Shorts. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. ¡Suscríbete al canal!